Bueno, en primer lugar, agradeceros que en esta hora temprana os hayáis acercado a la consejería a cubrir esta noticia. Ahora, a continuación, se va a reunir la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración de la Comunidad, en la que trasladaré a los representantes de las diferentes consejerías que participan en esta reunión, así como a la representación sindical, su implicación en esta materia tan importante. La formación continua de todos los empleados de la Junta de Castilla y León es una prioridad para este Gobierno regional, y ello por dos motivos, sobre todo. En primer lugar, porque ha cambiado el paradigma de la administración pública, el paradigma de la administración autonómica como consecuencia de la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías al quehacer diario de la propia administración. Y, en segundo lugar, por la necesidad de rejuvenecimiento de las plantillas que pasa en nuestra administración autonómica y también pasa en el resto de administraciones públicas, lo que exige también una innovación en la forma de proceder a esa formación respecto a los empleados públicos. Esta reunión, que se realiza una vez al año, tiene un doble objeto. Por un lado, hacer un balance del conjunto de actuaciones de formación realizadas en este año 2023 respecto al 2022, y, en segundo lugar, aprobar las líneas de actuación de la programación del próximo año 2024 de esta formación de empleados públicos. Respecto al balance, por comentaros algunos datos, deciros que en la anualidad 2023 se han realizado un total de 864 acciones formativas, lo que supone que hayan podido formarse más de 37.500 empleados públicos. Esto supone un incremento muy importante respecto al año 2022, en el que ese incremento se ha manifestado en cursos en torno a un 5% y en número de alumnos un 6% respecto a ese año 2022. También me gustaría reseñar respecto al nuevo plan, a las líneas de actuación para el 2024, que nuestro objetivo en este plan es dotarnos de una nueva estructura de áreas formativas, de 16 áreas formativas, lo que va a permitir que cada empleado público, en función del puesto que ocupe y del servicio en el que trabaje, pueda orientar mejor su carrera profesional. Estas 16 áreas nos va a permitir iniciar lo que se llama la certificación de competencias profesionales. Cada funcionario público se puede dirigir más su carrera profesional al área económica, o al área jurídico-procedimental, o al área de atención al ciudadano, en fin, para tener una especialización, digámoslo así, dentro de la administración pública. Es un objetivo muy ambicioso respecto a acciones formativas, lo que tenemos para este año 2024. Queremos redondear, porque además así será más fácil trasladar a los ciudadanos donde queremos llegar. Queremos llegar a mil acciones formativas y queremos que el número de empleados públicos totales formados sea de 40.000 personas en un año. Tengan en cuenta que esta formación continua, esta especialización, esta vocación que tienen los empleados públicos por mejorar y perfeccionarse, es lo que hace que luego la Junta de Castilla y León, el Gobierno Autonómico, tenga los datos tan buenos y tan increíbles que tenemos en servicios esenciales, como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales, que les voy a decir del recientemente informe PISA, que ha puesto a Castilla y León en los mejores lugares del mundo.